¡Hola, hola, hola a todos! Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un like y comentar algo positivo Ahora sí, sin más que decir, pasemos con lo que es este código Lo único que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta de Free Fire En este caso es la cuenta de mi Facebook, vamos a iniciar sesión Y una vez que ya estemos aquí, vamos a ingresar el código que estará en la descripción Y si no, pues lo dejaré en los comentarios La verdad es un código muy difícil, así que lo vamos a copiar Como pueden ver, lo tengo aquí en el blog de notas Pueden ver que este es el código para canjear, como les digo, lo podrán encontrar en la descripción Y si no, en los comentarios Y una vez que ya lo hayamos copiado, le vamos a dar clic en confirmar Y pueden ver que ya tenemos lo que es nuestros premios En 30 minutos nos entregan la recompensa Ahora sí, espero que les haya gustado este video Y si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like Y recuerden seguirme en mis redes sociales Y ahora sí, nos vemos en la próxima Chau 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 ¡Gracias!